Bueno, las expectativas creo que son las mejores. Y bueno, muy contento por jugar en Echagüe, un club con mucha historia en la Liga Nacional. ¿Por qué querías venir acá o por qué decidiste quedarte en Echagüe? Creo que un cuerpo técnico muy serio. Yo ya lo conocí a Ricardo hace varios años. Muy confiado en los dirigentes, los dirigentes muy serios. Así que, como te dije, es un club con mucha historia que da gusto venir a jugar acá a Echagüe. ¿Y cuál va a ser tu aporte al equipo? Lo que sea. Yo juego de pivó, así que trato de hacerlo lo que más pueda para apoyar al equipo. La verdad que uno cuando viene a un club que todavía nunca había jugado, viene con las mejores expectativas. Y más sabiendo porque conozco a la mayoría de los jugadores que van a integrar a Atlantel. Así que, con muchas ganas. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Adaptarse a las personas, a los seres humanos, al equipo? ¿Qué importancia tiene llevarse bien con los compañeros? Las dos cosas son importantes. Tras dar de entender lo que el entrenador quiere que planteemos en una cancha. Y después el grupo, que también va a ser que es un día a día muy largo. Son 8 o 9 meses que nos vamos a ver todos los días. Mucho tiempo. Entonces, por ahí, el grupo también tiene mucho que ver. Así que vamos a hacer todo lo posible para que las dos cosas nos hagan cómo tienen que salir. ¿Qué te gustaría lograr con Echagüe? No, me gustaría dejar una buena huella. Siempre uno cuando va a los clubes trata de dejar una buena huella, una buena imagen. Pero no solo individual, sino... O sea, mi aporte individual va a ser que el grupo va a ser el grupo. Y bueno, de ahí tratar de lograr cosas, que es a lo que uno apunta. Empezar de a poco. Y bueno, a medida que vayan pasando los días, tratar de ir ganando en intensidad. Y bueno, tratar de ponernos bien para lo que es lo más importante, el inicio del torneo. Y según tu parecer, ¿cuáles son las fortalezas de Echagüe y en qué punto deberían trabajar más? Me parece que lo primero que tenemos que tratar de buscar es armar un buen grupo. Eso ayuda mucho en muchos aspectos. Tratar de... Ayuda mucho a que el equipo sea ordenado, que entienda bien lo que el técnico quiere. Así que principalmente vamos a tratar de apuntar en eso. Y bueno, después de a poco vamos a ir viendo cuáles son nuestras debilidades y nuestras cosas fuertes. Y bueno, tratar de hacer hincapié en eso. Porque tenemos también que el técnico de hacer el tren de Echagüe y a hacer el tren de Echagüe y a hacer el tren de Echagüe. Y es que... Desde...